miente amigos qué bonito torito saludos para todos amigos les voy a presentar qué bonito toraso este miren quiere puntita de caña vamos a dejar que se eche un taco miren nomás que lindura de vaca miren amigos esta vaca anda en días de parir miren un vaco no miren amigos que nos hacemos con darle un taco a este torito miren por agua y muérdela ahora miren amigos lo bonito que la tora a la punta de caña es un torito que trae ir mansitito agradecido está conmigo amigos de que me parezca y le roló un taquito y a la vaca también le dimos su probadita porque está embarazada miren andan días de parir la vacuna también le estamos dando la prueba de la caña deja que nos halla la persona que va a comprar el viaje i que toraso miren que toraso miren 1 2 3 cañitas para que las coman a gusto minuto 20 un torito millimeter tan novecito el torito amigos d Vente bonito Mancito, miren Tú llégale, viejo Tú llégale Miren amigos Aquí me paré Para grabar este bonito becerro Es un becerro yir Miren estas vacas Andan en días de parir Son vacas amigos El ganadero Sabe que los animales ahorita ocupan Que comer Y no les traen Aquí andamos mostrándoles Este bonito ejemplar, miren que chulada Saludos para todos amigos Y bendiciones Muchas gracias por apoyarme en la rifa Ya mero se acaba Aquí andamos al 100 Más que miren estas vaquitas Miren que bonito Obre trae Me parece Me parece Echarles un poñito de punta Para que coman también Porque ¿Qué me hago? No me hago nada Luego el torito Está queriendo las mangas Es un becerro Un becerro bonitazo Mansito De verdad les gusta la punta de caña El ganado Miren amigos En la augura de esa vaca Aquí andamos amigos Saludos para todos Aquí andamos compartiendo algo De lo del viaje A la cañita A la toda chulada Ahí está el torito Miren El mancito Sin conocer Mira Está queriendo meter la trompa Para dañarle Saludos para todos Amigos Aquí andamos Echándole ganas Compartiendo aquí Con estas vaquitas Que no tienen que comer Y tal torito Miren Aquí andamos motivados Ahí también viene otra Unos malabubres Que trae esa vaca Son vaconononas De cubetada Puro Puro ¿Cuánto puede llegar a costar Una vaca lechera amigos como esta Una vaca lechera anda costando Hasta 35 mil pesos ahorita Una vaca que da una cubeta de leche Ahí está el torito Bonitazo miren Mansito Ocho Mirad donde se vino usted Miren amigos Se mete dentro de la camioneta Un torito Muy bonito Aquí andamos Chulado el torito amigo Muy mansito Muy noble Mira Quiere meter adentro de la mochilona azul Cuatro vaquitas muy buenas Chulado de vacas